Juguetes de Adri Hola amiguitos, bienvenidos a Juguetes de Adri Hoy tenemos una caja de Kinder Sorpresa con 8 huevos Y es edición de los Minions alrededor del mundo Aquí tenemos a un Minion que nos acompaña Que miren, es una portapaletas Vamos a abrirla Miren, nos tocó una paletita de chocolate Chupa Chups Aquí se guarda por si ya no quieres tu paletita La puedes guardar aquí Lo abres y lo guardas Miren que bonita Y vamos a ponerlo por aquí para que nos acompañe a abrir Todos estos huevos sorpresa que tenemos Vamos a empezar por abrir el primero A ver que nos toca Ponemos aquí Que más adelante les voy a hacer un video Para que vean que podemos hacer con todo esto Todo lo que nos sobra Vamos a hacer muchas cosas En otro video les enseño ¿Sale amiguitos? Bueno, vamos a ver que nos tocó Primero vemos el flyer Cuáles son los que nos pueden tocar Miren, es Minions around the world Y estos son todos los que nos pueden tocar Vamos a ver Quien nos tocó Vamos a armar Miren, trae sus lentecitos para el sol Hola Vamos a armarte Tenemos su churcito Y aquí en el pasto Miren, trae lentes Aquí está con sus lentecitos rosas Y trae su bolsita Listos para explorar el mundo Ponemos aquí Y vamos a agarrar Otro huevo sorpresa Espero que no nos toque repetido Esperemos Aquí tenemos Aquí tenemos Y Vamos a abrirlo ¿Será que lo tenemos? No ¿Será que es diferente? Vamos a ver Vamos a sacar las piecitas Y el flyer Aquí nos tocó Un buzo Miren que padre Y brilla en la noche Dice aquí Vamos a ver si es cierto Vamos a armarlo Es un buzo Vamos a usar la conchita Sus aletitas Y el agua Y a bucear Y a bucear se ha dicho Miren lo que encontró Una perla Qué bonitos están ¿Verdad amiguitos? Vamos a ponerlo aquí Y vamos a seguir Abriendo Otro huevo Por el momento Vamos bien Nos ha tocado repetido Todavía nos quedan por abrir Seis Contando este Llevamos dos Este va a ser el tercer Espero que no nos toque repetido Y podamos tener Toda la colección Oh no Nos tocó repetido Nos tocó al mismo No puede ser posible Y seguiditos A ver Escoge uno Aquí nos dio uno Vamos a ver Qué nos toca Creen que esté repetido O no Ojalá que no Ojalá que no Como les digo No desperdicien El chocolate Tampoco se los coman Todos en un día ¿Verdad? Les voy a hacer un video De lo que pueden hacer Con chocolate Qué sobra Aparte están Deliciosos Este chocolate Es de mis favoritos Súper cremosos ¿No creen que esté repetido? Repetido ¡Yay! No se ha repetido Vamos a ver Nos tocó Nos tocó Un explorador Vamos a ver Vamos a ver Nos tocó El explorador Aquí está No nos ha tocado Ninguno Del continente americano Vamos a ver Vamos a ver Si ahorita nos toca Vamos a armarlo Aquí está el sombrerito Y su sombrero Para verte Para verte Mejor Bien 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 No olviden suscribirse Muy bien Ahora tenemos Vamos a sacar todos Ya no nos quedan cuatro Vamos a poner la tejita por aquí Y nos quedan cuatro huevos sorpresa Vamos a revolverlos ¿Cuál abriremos primero? El azul El moradito Un otro azul Y un cafecito ¿Cuál escoges? El azul Vamos a abrir el azul Me encanta Como si Oh no No puede ser posible Otro repetido Ya tenemos tres Tres Bucitos Vamos a armarlo Uno, dos, tres repetidos Ya no nos faltan tres ¿Cuál quieren que les toque? A mí me gustaría este de la camarita Espero que nos toque Sí O cualquiera Pero que no esté repetido Vamos a abrir Un cafecito Vamos a abrir Un cafecito Un cafecito Un cite Un ocho UnI Un Creo que no está repetido No, no está repetido Wow, se traen muchas cosas Vamos a ver quién nos tocó Un momento Este no es de esta colección de alrededor del mundo, ¿qué pasó aquí? Si tenía el mismo empaque Bueno, no importa, vamos a armarlo Qué raro, ¿no? No importa, como quieran no lo tenemos Así que Bueno, he formado las instrucciones Ya solo nos quedan dos Un azul y un moradito ¿Cuáles coges? ¿Viste? Espero que no esté repetido Lo ponemos aquí La paletita la ponemos aquí Que también fue un premio plástico Y vamos a abrir El moradito Espero que no nos toque repetido y que nos toque esta colección Ay, creo que es el que quería El con la cámara ¡Yay! Es el de la cámara Es el que quería El de la cámara Todas las fotitos que ha tomado Se ve que se ha divertido mucho en su viaje Ya pasó por Francia Miren, aquí ando un buen coche En la playa En Estados Unidos Te has divertido mucho, Minion Ahora vamos a armar Y aquí dice que Va guardando todas las fotos que va tomando Vamos a abrir Una Una Dos Tres Cuatro Y cinco 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 fotitos Vamos a guardarlas Y ahorita dejamos una Que es la que toma Vamos a ponerle Vamos a ponerle Vamos a ponerle Este Este, miren El buzo Ya ven que nos tocaron muchos buzos Vamos a ponerle esta aquí Y las demás Y las demás Las guardamos En su cajita Que bueno que nos toco el que queremos Vamos a ponerlas aquí Ponerlas aquí Y solo nos queda uno Ya nos salió el buzo El explorador De los lentes El fotógrafo Ya no nos faltan tres Pero solamente nos queda Uno Ay nos tocó una de otra colección Aquí está Vamos a ver que nos tocó Último Espero que no nos toque repetido Recuerden que en el próximo video les voy a enseñar que hacer Con lo que sobra de los chocolates Los chocolates Que están deliciosos Pero ni modo que nos comamos todos en un día ¿Verdad? Les voy a decir todo lo que pueden hacer Miles de cosas que se pueden hacer Con lo que sobra Bueno vamos a ver si no nos tocó repetido Creo que no Repetido, 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 repetido Creo que no he repetido No, no he repetido No, no he repetido No he repetido Vamos a limpiar aquí Y vamos a ver que nos tocó Y nos tocó la bici Y nos tocó la bici Wow Vamos a armarlo Su bici Vamos a seguir las instrucciones, paso uno y dos. Su bici y el charquito de aquí. Oye amiguitos, ¿cómo va esto? Y estos fueron todos los que nos salieron. Bye, bye. Besitos.